He tirado el dato y me ha salido el 7 Parece que estoy en mi día de suerte Toco mi bolsillo y encuentro un billete Te invito a una copa si vienes a verme He llegado al curro y no ha venido el jefe Parece que se ha quedado pegado al retrete Se dejan las llaves del puto Mercedes Me pido a mi casa, caer inconsciente Me pido a mi casa, caer inconsciente Vamos de concierto a ver que se cuece Deja el garito repleto de gente Pido de beber y me pone bien fuerte Para hacer que estoy en mi día de suerte Deja el garito repleto de gente